La jefa de fracción del Partido de Acción Ciudadana, Emilia Molina Cruz, destaca el hecho de que su fracción enfocó su labor en promover su trabajo alrededor de tres ejes temáticos, fortalecimiento del empleo, erradicación de la pobreza y transparencia en la función pública. De esta forma se impulsaron proyectos como la ampliación de las carreteras entre San José y San Ramón y San José y Limón, no solo con la idea de mejorar la infraestructura sino también de generar empleo. El aprobar San José-San Ramón, el aprobar Ruta 32, el tener aún pendiente el fortalecimiento y la aprobación del tren eléctrico, son proyectos que tienen un norte y es fortalecer, por supuesto, el desarrollo de la obra pública en el país, pero también generar empleo. Y una de las cosas más importantes es que los mayores índices de desempleo están en aquella población no calificada, porque el muchacho que logró terminar el colegio, ir a la universidad, tiene más posibilidades de encontrar un empleo que aquel que no lo hizo. Molina Cruz además rechaza las críticas de quienes aseguran que la agenda tramitada a lo largo de este año fue heredada por la administración Chinchilla Miranda. La legisladora considera que cuando un proyecto de ley es importante para el país, no debe mirarse de qué agrupación política proviene. A veces se nos critica de que no son proyectos propios, pero nosotros creo que hemos sido generosos y ser generoso en política también es importante. Generoso con el país. Si Banca de Desarrollo había venido siendo un proyecto que consideramos fundamental, no importa de qué partido político viniese, pero lo importante de Banca de Desarrollo es que era un proyecto que venía a fortalecer el desarrollo de la pequeña industria, del sector agrícola en este país de los pequeños empresarios y ese es nuestro compromiso. Otro de los aspectos vitales que destaca la diputada Molina Cruz en el ejercicio de las jefaturas de fracción es el diálogo. Lo que sí me era ajeno era conocer realmente cómo funcionaba la Asamblea Legislativa, enfrentar el reto de tener que jefear una fracción de gobierno y tener ocho jefaturas en frente, todos hombres además, y además ocho fracciones políticas de muy diversa tamaño, de muy diversa composición, de muy diversas posiciones políticas y eso requiere por supuesto de un ejercicio muy importante de diálogo. El diálogo es imperativo en una tarea como esta y un diálogo que permita articular intereses en torno a proyectos que el país requiere. Es ahí donde la jefatura de fracción de gobierno cobra relevancia porque nosotros, yo como jefa y la fracción en su conjunto tiene una responsabilidad enorme porque somos la fracción de gobierno y tenemos que hacer cumplir lo que prometimos en campaña, cumplir los preceptos del partido y también avanzar una agenda legislativa que apoye al gobierno y tanto en ordinarias como en extraordinarias. Emilia Morina Cruz manifiesta sentirse satisfecha con su labor, pues se aprobaron más de 45 proyectos de ley, pero afirma que quedan pendientes temas muy importantes para la segunda legislatura.